¿Qué tal este Jorge? Buenos días, XC2 Lima, Víctor Mike, SXC1 Zulu Radio Golf, escuchándote perfectamente Jorgito, adelante, buenos días. Ok, gracias, Zulu. Zulu Radio Golf, un abrazote, mi estimado Jorge, buen fin de semana, y que salgan muchos de X, ya está grabado el contacto, en un ratito lo subo. Hasta pronto, Jorgito, buen día. Hasta pronto, Luis, Luis, que nunca la estábamos en México, y se volvemos con un único gol, ok. Bien, XC2, Delta, Romeo y Julieta, en el canal de. No le llegas al red, dale, súbele más. No le llegas al red, dale, súbele más. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video